Los acordes de Domingo el Colorado pusieron al timple y al folclore majorero en lo más alto. Después llegó al Taipáez, referente para los más jóvenes que ahora aprenden a tocar el timple en las aulas del colegio. Re, la, la, otro re, la, la, re. Y aunque tan solo llevan unas semanas, apuntan maneras. A mí me parece muy bien porque ya nuestra cultura, la verdad, ahora está muy pegada al móvil. Como a mí me encanta la música, me encanta tocar lo que sea. Gracias a Ricardo he aprendido más rápido y me gustó mucho, sinceramente. La multiculturalidad está perfecta, enriquecernos de eso está maravilloso y genial, pero primero creo que tenemos que arrancar con lo nuestro. La iniciativa del Cabildo Insular está enfocada en fomentar la cantera para que el timple nunca deje de sonar. Promocionar nuestra cultura, nuestro folclore es fundamental. Tenemos la suerte de vivir en una isla en la que todavía los jóvenes se divierten con la guitarra y con el timple, que forma parte de nuestras tradiciones. Este viernes participarán junto a más colegios de la isla en el Encuentro Nacional de Timple y demostrarán todo lo aprendido.